El estatus, o por lo menos lo que es la condición económica, influye. La lejanía del Valle Central también influye. Los hombres votan menos que las mujeres. Creciendo, se puede negar, y que va probablemente, y después siguen así, va a seguir creciendo. ¿Y eso qué es lo que hace? Resta legitimidad a los gobernantes y le está gobernabilidad. La televisión posea por eso la cultura política de Costa Rica es tan mala como son tan malos los noticieros de nuestro país que no dan espacio a la política. Ejemplo, el candidato más potable para los jóvenes es José María Villalta.